Muy buenas chavales, esta es la imagen del día Belén Esteban con el Rey, hay que decir que ha sido comentado hasta en las 24 horas de televisión española, eso sí, mofándose de Belén Esteban y diciendo que mejor no comentar nada, que lo hiciera la gente en sus casas, ¿no? En fin.